Existe un rastro secreto de hombres sin estatuas ni calles cuya leyenda es tender su mano sin esperar nada a cambio. Ajenos al ruido y la atención, son guías de nuestra vida. Todos tenemos uno. Todos tenemos algo que agradecerle. Porque da sin que se lo pidas. Porque jamás suelta tu mano. Porque su abrazo te impulsa. Desconocido para el mundo, te ha marcado para siempre. Su recuerdo permanece intacto en el tiempo. Una huella que forma parte de ti. Su esencia. No necesitas un nombre para ser recordado. Siete Loewe Anónimo. Siete Loewe Anónimo. Gracias por ver el video.